la segunda parte de la sesión vamos a hablar de los supuestos prácticos que es un supuesto práctico un supuesto práctico es la simulación de una situación real para conocer cómo se manejaría el opositor o la opositora en tal situación es decir poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la parte teórica por tanto un supuesto práctico es una situación más o menos cotidiana real generalmente conflictiva de incumplimiento de normas o de vulneración de derechos tipos de supuestos que nos podemos encontrar en el examen a oposición podemos encontrarnos supuestos con preguntas abiertas donde cada opositor deberá contestar en base al caso planteado o supuestos con preguntas objetivas tipo test